Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a esta sesión informativa sobre másteres que impartimos aquí en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica en Valencia. Hoy vamos a presentar cuatro másteres, tenemos para ello los directores académicos de estos másteres con nosotros, por lo menos me he presentado, yo soy Rosa Arroyo, la subdirectora de alumnado. Y estarán con nosotros los directores académicos, como digo. Vamos a hablar del máster en Planificación y Gestión e Ingeniería Civil, para eso está el profesor José Vicente Martí, del máster en Transporte, Territorio y Urbanismo, con la profesora Ana Pérez, del máster Universitario en Ingeniería Ambiental, con el director académico Ramón Barat, y del máster en Ingeniería Estructural y Geotécnica, con el director académico Luis Pallarés. Y en este caso destacar que es un máster nuevo, aún no se ha impartido y se comienza a impartir durante el próximo curso académico, es decir, el 23-24. Esto es una novedad importante durante este año. Yo simplemente haré una pequeña introducción sobre nuestra escuela, para aquellas personas que os habéis conectado, que venís de fuera, etcétera, que sepáis un poco sobre nuestra escuela, instalaciones y un poco la vida aquí. Bueno, la escuela de caminos tiene más de 50 años, ya van casi 55, formando profesionales. Contamos con más de 4.000 metros cuadrados de laboratorios. Según el máster, pues se utilizarán unos laboratorios u otros, pero por ejemplo, pues destacan los laboratorios para modelización de puertos y costas. Tenemos de hidráulica, de medio ambiente, ingeniería sanitaria, de transporte, de materiales, de hormigón, de estructuras. Además, estas son algunas de las prácticas y prácticas que realizamos en los másteres en algunos de estos laboratorios, donde además se realiza mucha investigación. Cabe destacar que nuestra escuela está muy comprometida con el compromiso internacional y tenemos acuerdos con más de 70 universidades para hacer distintos tipos de intercambios. Además, tenemos convocatorias de distintas becas y premios, como pueden ser, pues desde becas para realizar, por ejemplo, un trabajo final de máster o una beca a los mejores trabajos realizados. Por ejemplo, concursos que hacemos, como recientemente, pues concursos sobre innovación, hackathon, donde vienen también las empresas, resolvemos retos, etcétera. Somos una escuela muy dinámica en este sentido. Prácticamente todas las semanas tenemos algo por aquí. Tramitamos más de 500 prácticas en empresa al año. Luego comentaré un poco más al respecto sobre este tema. ¿Cómo son los estudios aquí? ¿Quién finalmente se decide y venga con nosotros a cursar uno de estos másteres? Pues vamos a tener, por supuesto, nuestras instalaciones, las clases y prácticas de aula. Aquí podéis ver algunas imágenes de nuestras instalaciones, donde tenemos, por ejemplo, metodologías de docencia inversa. Trabajamos con aprendizaje basado en sus proyectos, siempre utilizando metodologías, pues docente, bastante innovadoras y a la orden del día. Realizamos muchas prácticas informáticas, para eso contamos con instalaciones, donde tenemos los softwares más modernos en cada ámbito instalados, tanto en las aulas informáticas como aulas de acceso libre, en las que los estudiantes pueden acceder durante todo el día a utilizar estos programas. Además, uno se puede conectar desde su casa, mediante una VPN, con un sistema que tenemos, que se denomina Polilabs, que nos permite hacer uso de manera virtual de estos entornos y programas informáticos sin usar nuestros recursos, digamos. Bueno, más cosas. Prácticas de laboratorio. Ya he mencionado un poco, al hablar de los laboratorios, ponemos en práctica todo lo que aprendemos en nuestros propios laboratorios en la escuela y también a través de visitas técnicas y prácticas de campo. Tenemos una amplia relación con empresas, instituciones, lo cual nos permite estar en cada momento en la que, por ejemplo, quien estudie algo desarrollado en el ámbito de la construcción, pues va a poder visitar obras en los momentos claves, donde se va a hacer alguna actuación específica, pues como podéis ver aquí, un viaducto, un túnel, cosas así, pero también vamos a visitar instalaciones, como un ejemplo, pues mañana mismo vamos a ir a ver el puerto de Valencia. Hace unas semanas fuimos a visitar instalaciones de mantenimiento de metro. Como podéis ver, nos gusta que los estudiantes salgan fuera y vean esta realidad y un acercamiento a lo que es el trabajo, desde que están cursando los estudios aquí. De hecho, muchos de los profesores también trabajan o realizan estudios con estas dentro de estas organizaciones, empresas, etc. Más cosas para destacar. Bueno, pues realizamos gran multitud de charlas, conferencias, eventos, exposiciones. Como decías, es una escuela muy dinámica. Tenemos, de hecho, reservadas dos horas cada semana para realizar estas actividades y que no interfieran en la vida académica. Pues mencionaba antes, si nos apuntamos a realizar un hackathon, un challenge, queremos bien una empresa a hablarnos de las técnicas, la innovación que están utilizando, podemos ir a verles, conocerles, hacer talleres de empleo con ellos, etc. Bueno, en cuanto a las relaciones internacionales, tenemos acuerdos con más de 70 países que nos permiten tener opciones de intercambio, ¿no? De ir a realizar, pues, el típico programa que todos conocemos, Erasmus, por ejemplo, pero también existen otros, como dobles títulos, etc. Bueno, destacar un tema que he mencionado antes, sería el tema de prácticas en empresa. Nuestros estudiantes son muy activos en prácticas en empresa y tramitamos más de 500 prácticas al año. Destacar que aquí, en la UPV, son remuneradas, no se pueden hacer prácticas sin cobrar gratis, ¿no? Con lo cual, esto es una gran ventaja porque antes de finalizar el máster, los estudiantes ya tienen ese contacto con una empresa, con una entidad pública, un organismo, lo que sea, y ya van desarrollando, pues, estas tareas, ¿no? Y, como digo, ahora mismo, esto es una opción que nuestros alumnos eligen mucho. Prácticamente, yo creo que ahora mismo, más de la mitad de los alumnos están haciendo prácticas en nivel de máster. Para eso, tenemos una bolsa de empresas con las que solemos colaborar, ¿no? Establecemos acuerdos que nos permiten que estas prácticas se tramiten de forma ágil y rápida. Por otra parte, existen diversas opciones de emprendimiento, como es, hay distintos cursos, distintos programas para emprender desde lo que es el desarrollo de una idea sencilla hasta crear, por ejemplo, una startup o el ejemplo del programa Generación Espontánea, donde grupos de estudiantes que quieren desarrollar una idea y reciben el apoyo de la universidad y de la escuela, en este caso, para trabajar en ello. Bien, esto un poco para tener una idea global de la escuela, de cómo estudiamos aquí, cuál es nuestro entorno, destacar que es una escuela en la que la gente nos conocemos, ¿no? Los profesores, los estudiantes, y, como habéis visto, hacemos muchas actividades, somos muy dinámicos, tenemos mucho movimiento. Y ahora ya vamos a pasar, y voy a ir dando paso a cada uno de los directores académicos para que explique un poco más sobre este máster, y al final haremos un turno de preguntas para las dudas que os puedan quedar. Así que, bueno, en primer lugar, empezamos con el máster de Planificación y Gestión en Ingeniería Civil. Cuando quieras, José Vicente, el profesor José Vicente lo va a explicar. Hola, buenas tardes a todos. Saludaros, saludaros a todos. Y, bueno, este máster tiene su origen en... Bueno, hace unos años hizo un estudio respecto a, bueno, cuáles eran las... Cómo evolucionaba la profesión nuestra. Y se vio que, pues, lo que en principio era... José Vicente, perdona. La pantalla no se está compartiendo, Rosa, no sé. Vale, voy a compartirla porque se me ha salido. Sí, voy a compartirla. Gracias. A ver... Me quito el micro. Sí, así vale. Bien, pues, lo que era evidente es que cuando terminamos un grado, pues, trabajamos en el aspecto técnico de las obras, tanto en proyecto como en ejecución. Y luego, conforme avanzamos en la empresa, pues, vamos ocupando posiciones más de coordinación, de dirección, de gestión, etcétera. Entonces, había una carencia en cuanto a la formación en los grados, incluso en los másters técnicos, una carencia en cuanto a lo que es gestión, coordinación, empresa, etcétera, etcétera. Y surge de ahí este máster. Entonces, este máster nos va a permitir aprender en este en concreto un poco cómo funcionan las empresas y eso nos va a permitir, por un lado, que tengamos opciones a ir evolucionando dentro de lo que es la propia empresa e incluso, por otro lado, también cuando nos den esa oportunidad, tener los conocimientos básicos para poder desarrollarlos y, de algún modo, crecer profesionalmente. Esto sin necesidad de tener que hacer otros másteres adicionales, como anteriormente se han estado haciendo hasta el momento. ¿Puedes pasar? ¿Rosa? Sí, a ver, creo que no me está dejando. Voy a... Vale. Vale, bueno, pues objetivos de este máster. Realmente los objetivos son aprender cómo funcionan las empresas, tanto la empresa consultora como la empresa constructora y empezar cómo se coordinan los equipos, aprender a relacionar equipos, aprender a planificar los proyectos, planificar las obras, gestionar las obras, contacto con las administraciones, aprender... Hay una lista interminable, aprender a hacer... a preparar plicas para poder ejecutar obras o proyectos, etcétera, etcétera. O sea, gestión de recursos humanos, mantenimiento o gestión de obras en marcha, de concesiones... En fin, son una serie de actividades que se realizan en la propia empresa, en un punto que es superior a lo que es los cálculos y el detalle. Y, bueno, pues esta es la idea que tenemos en nuestro máster, es decir, prepararnos para poder conocer la empresa, incluso crear empresas, conocer contablemente cómo va la empresa, etcétera, etcétera, que son conocimientos que se adquieren con el tiempo, pues un poco anticiparnos y estar un poco preparados. ¿A quién va dirigido o qué profesiones están alrededor de este máster? Pues estamos hablando del ingeniero civil, también la ingeniería ambiental y luego arquitectos, tanto arquitecto superior como arquitecto técnico o también ingeniero en edificación, depende del país cómo se le denomine. Y, bueno, los criterios de admisión, ya para cerrar, pues van a estar bastante con el resto de másteres. Por un lado, la titulación, a quien va dirigido este máster. Por otro lado, se puntúa la posición en cuanto a la preferencia de la elección. Uno tiene el mismo valor, quien ha elegido preferencia 1 que preferencia 2 o preferencia 3 o incluso quien haya elegido preferencia 4. Y luego, por otro lado, la nota del expediente académico. Todo eso hará que haya una valoración individual y a partir de ahí, pues los criterios de selección. Y paso. Ahora la siguiente. Ah, bueno, el empleo. Estaba aquí, esta no la había visto yo. Bueno, ¿para qué? Trabajos, ya lo más o menos, ya me he anticipado anteriormente. Trabajos en administraciones públicas, inmobiliarias e inversiones. Tenemos alguna asignatura en cuanto a gestión inmobiliaria, concesiones de infraestructuras también, autopistas, puertos, luego a consultoras y constructoras. Vale, pues gracias, José Vicente. Damos paso ahora a la profesora Ana María Pérez para hablar del máster en transporte, territorio y urbanismo. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues como su propio nombre indica, el máster universitario que voy a presentaros se centra especialmente en el transporte y en el territorio y en un urbanismo como un medio integral del transporte. Entonces, nosotros lo que queremos es enseñaros cómo planificar, diseñar, explotar y gestionar los diferentes sistemas de transporte. Y no hablamos solo del transporte por carretera, el transporte ferroviario, sino también el transporte marítimo, incluso el transporte aéreo. Llegamos a dar asignaturas relacionadas con la logística, por ejemplo. No solo hablamos de infraestructura, que es lo que nos podría interesar un poco más a los ingenieros civiles, sino que nos vamos en gran parte a la gestión de estos sistemas de transporte. También tratamos aspectos de urbanismo y de territorio, de la planificación de estos sistemas dentro del urbanismo y del territorio. Por eso también va enfocado a arquitectos. Y todo ello, como veis aquí, con una avanzada formación práctica y profesional. De hecho, nosotros tenemos muchos profesores que son profesores asociados. No es una tiempo completo aquí, sino que están trabajando, tienen un trabajo fuera. Entonces, nos dan esa visión práctica de la profesión. Por tanto, tenemos una formación muy amplia. ¿A quién va dirigido? Pues las titulaciones de las que podéis venir son bastante amplias, desde ingenieros de caminos, canales y puertos, ingeniero técnico de obras públicas, grado en ingeniería civil o ingeniería de obras públicas o similares, porque como ha dicho José Vicente, pues dependiendo del país se llama de una forma o de otra, como arquitectos, arquitectos técnicos o incluso graduados en geografía y ordenación del territorio. En función de la titulación de la que vengáis, en este máster es un poco especial, tenemos unas asignaturas como de nivelación. Entonces, si sois graduados en ingeniería civil, veréis una serie de asignaturas que los arquitectos no van a ver y viceversa, para que todos partamos de un mismo nivel. ¿Pasas? Cuanto a los criterios de admisión, pues valoramos el interés en la titulación y eso la forma en la que podemos verlo es con la prioridad de elección que tenéis. La afinidad de la titulación de acceso. Nosotros no estamos limitados a ninguna titulación, pero sí que hay unas titulaciones que son más afines que otras. Luego tenemos el expediente académico, por supuesto, a la hora de desempatar entre las dos anteriores. Y en el caso de alumnos que vengáis de países de habla no hispana, necesitamos el certificado de uno de conocimiento de español. Y cuando acabes el máster, pues ya no acabaré el máster, es que nuestros alumnos están haciendo prácticas desde el primer curso. Nuestro máster se estructura en un primer curso donde vemos las asignaturas y un segundo curso durante el primeros tres, cuatro meses podéis realizar el trabajo final de máster. Pues nuestros alumnos ya finalizando el primer cuatrimestre del primer año ya están haciendo prácticas en la empresa la mayoría de ellos. Y una vez acabados, por supuesto, ya están todos trabajando. Algunos deciden quedarse aquí en España, otros deciden volver a su país y poner en práctica todos los conocimientos que han obtenido. Las empresas interesadas en el perfil son bastante diversas, desde constructoras y consultoras, portuarias y navieras, consultoras medioambientales, administraciones públicas, empresas dedicadas a la gestión del tráfico. Vemos cosas muy diversas que os pueden abrir muchos aspectos distintos. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Ana. Vamos a dar paso ahora al profesor Ramón Baral que nos va a explicar el máster interuniversitario en Ingeniería Ambiental. Adelante, Ramón. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, en este máster tiene la peculiaridad que es un máster, como ya ha comentado Rosa, es interuniversitario, es decir, se imparte entre la Escuela de Caminos de la Politécnica de Valencia y la Escuela de Ingeniería y en concreto el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia. Entonces, bueno, un poco en este máster lo que se pretende es dar respuesta a toda esta problemática que tenemos actualmente a nivel medioambiental. Además, bueno, ya os habéis visto, todos sois conscientes de la situación de emergencia climática y de la alta presión que tenemos actualmente sobre los recursos y el tema de un gran incremento en la generación tanto de residuos como de emisiones. Entonces, la formación va encaminada en ese ámbito. Como os indica, siempre intentamos asegurar lo que sería la sostenibilidad no solo ambiental, sino también económica y social, que son las tres patas importantes a la hora de abordar la solución de problemas ambientales y este análisis y este trabajo o formación lo que pretende es formaros en que seáis capaces al final de plantear y diseñar soluciones desde el punto de vista de ingeniería. Es decir, no solamente identificar una problemática ambiental, sino de dar una respuesta ingeniería. ¿De acuerdo? Si pasas, Rosa. Bien, en cuanto al perfil de alumno al que va dirigido este máster y veis un poco las titulaciones de preferencia de acceso al máster, que serían la parte de ingeniería agroalimentaria o de medio rural, la parte de ingeniería forestal y medio natural o también equivalentes, ingeniería civil, obras públicas, formación también en ingeniería química, ingenieros industriales, graduados en ciencias ambientales, graduados en química y en biotecnología. Esos son los, además son los principales perfiles de acceso que tenemos en este momento al máster. En cuanto a los criterios de admisión, son muy similares a los que se han comentado anteriormente. Lo que buscamos es que haya una afinidad de los estudios cursados con la temática del máster. Se valora la nota media del expediente académico, normalizándolo, obviamente, y también se hace un análisis del currículum para ver si tiene experiencia profesional o algún otro mérito que sea valorable a la hora de la admisión. Y, por último, la preferencia en la elección. Esto es muy importante ya que aquel alumno que elige en primera opción el máster tiene más posibilidades posibilidades de acceso que los que ocurren eligen preferencias segunda, tercera o cuarta. Como comentábamos, es importante dónde impartimos el máster. En este caso, como es interuniversitario, no se imparte íntegramente en la escuela de caminos, sino que nos repartimos entre la escuela de caminos de la UPV y la escuela de ingeniería química de la Universidad de Valencia. Entonces, bueno, tenemos los horarios repartidos en distintos días. Hay días que se parten aquí y otros días se imparten en ONIS de Valencia y esa es la distribución. En cuanto al plan de estudios, no voy a entrar, pero, bueno, tan solo indicar que es un máster de 90 créditos, es decir, la duración sería año y medio, de los cuales tenemos 60 créditos obligatorios que se imparten íntegramente en el primer curso y quedarían 12 créditos obligatorios que corresponden con el trabajo fin de máster. ¿Vale? En el segundo curso, si pasas, Rosa, tenemos ya la optatividad. ¿Vale? La optatividad está dividida en tres especialidades. La formación en especialidades tenemos, por un lado, lo que sería especialidad en dirección de estaciones depuradoras de aguas residuales, especialidad en gestión ambiental en la industria y especialidad en gestión ambiental en la ingeniería civil. Entonces, en función del itinerario de la especialidad elegida, pues, hay cuatro asignaturas obligatorias de esa especialidad y después hay seis créditos más que se tienen que cursar que o bien pueden ser prácticas en empresa o bien dos asignaturas más del resto de las especialidades. En estos momentos, prácticamente el 100% de los alumnos eligen lo que sería prácticas en empresa y entonces nosotros, en función de la especialidad en la que están matriculados, pues, o bien buscamos empresas afines o bien depuradoras para hacer las prácticas en ese tipo de instalaciones. Y por último, en cuanto al empleo, las áreas de, los campos en los que puede trabajar un ingeniero ambiental, pues, serían la parte de proyectos de ingeniería ambiental, en operación de cualquier tipo de instalación ambiental, también en temas de consultoría ambiental, en gestión ambiental en las empresas o instituciones, administración, etcétera, en departamentos de I más D, de empresas del sector y también en centros de investigación. Es decir, es muy amplio el abanico de posibilidades, también porque la formación te capacita no solo para ejercer una actividad profesional, sino también a nivel de investigación, ya que muchos de los profesores, la gran parte de los profesores que están impartiendo el máster son especialistas en esas áreas temáticas, no solo a nivel profesional, sino también a nivel de investigación, con lo cual permite dar una formación en ese aspecto avanzada. Y eso sería todo en cuanto al máster en ingeniería ambiental. Muy bien, muchas gracias Ramón. Pasamos ahora a explicar el máster en ingeniería estructural y geotécnica, que como comentaba al inicio es un máster nuevo, no se ha impartido todavía y comenzamos a impartirlo en el próximo septiembre, ¿no? Del curso 2023-2024. el profesor Luis Pallarés nos va a explicar más detalles sobre este máster. Gracias, Rosa. Efectivamente, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, como decía Rosa, es un nuevo máster que está encajado en 90 créditos. Eso quiere decir que la duración del mismo es de año y medio, son tres semestres. Como veis en la diapositiva, pues el máster de ingeniería estructural y geotécnica, pues trata las diferentes fases que tienen lugar a la hora de concebir y construir una estructura y diseñarla, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, es el diseño, proyecto, cálculo, mantenimiento de las estructuras, así como de sus cimentaciones. De hecho, los módulos en los que se estructura el máster, las materias, son precisamente una primera materia de diseño conceptual de estructuras, para que os hagáis una idea, la disponéis en la micro web de la escuela, pero de una asignatura que es forma y fuerza, para entender conceptualmente cómo van los circuitos de fuerzas, el diseño conceptual de puentes, de edificios, cubiertas, estructuras ligeras. Está pensado para barrer, digamos, la parte de la ingeniería estructural y geotécnica que cubre tanto la ingeniería civil como la arquitectura. Como veis ahí en las imágenes, pues bueno, veis en la parte izquierda es un skyline de la ciudad de Valencia y luego pues tanto puentes como cubiertas, estructuras singulares, ¿no? Tanto de edificación, de obra civil, como del ámbito de las, pues todo lo que cubre las estructuras, ¿verdad? Luego habría un segundo módulo de análisis estructural que, bueno, pues trata de la obtención de los esfuerzos, ¿verdad? Tensiones que se generan en las estructuras para luego pasar a un módulo de diseño estructural propiamente y diseño entendiendo las diferentes tecnologías que concursan el diseño. Como tenéis ahí en el siguiente párrafo, pues la tecnología del hormigón armado y el predensado, las estructuras metálicas y mixtas, las estructuras de madera y obras de fábrica, ahora las estructuras de madera están cogiendo mucho auge, de hecho en la escuela pues tenemos bastantes titulados que tienen una empresa, por ejemplo, en países nórdicos donde es muy fuerte las estructuras de madera y ya les hemos pedido colaboraciones en este sentido debido pues a la baja huella de carbono que tiene pues este material, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Luego el siguiente módulo del diseño estructural sería pues la parte de la geotecnia, ¿no? De las cimentaciones, geostructuras, etcétera, para terminar con un módulo de evaluación y mantenimiento estructural. Ya no solo hay que concebir las estructuras sino además establecer su plan de mantenimiento, los puntos que son singulares y que hay que tratar y ver su comportamiento en el tiempo, ¿de acuerdo? Con eso completaríamos, con esos cinco módulos, se completarían los 72 créditos de la titulación y luego tendríamos seis créditos más distribuidos en optatividad o prácticas en empresa. Intuimos que, bueno, pues actualmente de hecho la demanda de esta titulación en la escuela desde el punto de vista de la ingeniería de caminos pero en su vertiente estructural, en la ingeniería civil de su vertiente estructural, pues estamos teniendo bastante demanda, ¿no? Entonces, pues bueno, pensamos que sí que va a haber una buena demanda en prácticas en empresa en este sentido, en esta titulación. Y luego, por último, con eso tendríamos los 72 más los seis créditos de optatividad o prácticas en empresa y terminaríamos con el trabajo final de máster que está formado por 12 créditos más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si quieres, Rosa, puedes pasar, por favor, la diapositiva. ¿A quién va dirigido el, a ver, ¿a quién va dirigido? Exacto. Pues ahí, como veis, pues los grados o titulaciones previas al máster, pues estamos pensando en arquitectos o aparejadores, ingenieros de la edificación que comprenden el ámbito de la arquitectura, ¿verdad? De los edificios, pero también, pues, de ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, ingenieros aeronáuticos, pensando en las grandes estructuras o naves industriales que llevan aparejados estas titulaciones, así como, pues, la ingeniería civil, ¿verdad? La ingeniería de obras públicas, ingeniería civil, la ingeniería de caminos, canales y puertos, que, de titulados, si quieran, complementar su formación estructural, ¿de acuerdo? Respecto a la admisión, bueno, pues, siendo la misma, digamos, ERT, ¿verdad? La entidad responsable de título, que es la escuela de caminos, los criterios de admisión son parecidos a los que han establecido los otros másteres, dando, pues, mucha importancia, pues, a la preferencia que ponen los estudiantes, que ponéis los candidatos a la hora de entrar al máster. Tenéis, además, pues, además de esa preferencia en la titulación, pues, la afinidad de la titulación, pues, que hayan sido títulos como los listados anteriormente, ¿verdad? que, pues, facilitan la entrada al máster, luego el expediente académico y, bueno, pues, el idioma, que en principio está acreditado en los países de lengua española. ¿Puedes pasar, por favor, Rosa? En cuanto al empleo, bueno, pues, como ha dicho Rosa, es un máster de reciente que se va a implantar por primera vez este año, y, pero, bueno, la verdad es que las expectativas que tenemos son buenas y así nos las exigen, además, los diferentes estamentos por los que pasan las acreditaciones en cuanto a pruebas, ¿no?, de que vaya a haber empleabilidad en el futuro. Entonces, bueno, pensamos que sí, que puede tener una buena aceptación en el ámbito privado para absorber los titulados. También quería comentar por si es, digamos, ayuda o favorece, ¿no?, la elección del máster o saber un poco los requisitos o condicionantes porque me han hecho consultas a lo largo de este periodo de prescripción pues en cuanto a los horarios. Hemos conseguido encajar horarios por las tardes, ¿de acuerdo?, de lunes a jueves, dejándolos los viernes libres, de lunes a jueves por las tardes de 3 a 9. Y no sé si queda alguna diapositiva más. Empleo, ya está, sería, eso es. Gracias. Genial, perfecto. Muchas gracias a los directores académicos por las presentaciones. Vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a ver si hay alguna... de la próxima. Vamos a ver de la próxima. Gracias.